Siempre en tu corazón Pues no te tengo en mis manos y estoy perdiendo tu amor Lo que yo hago yo te cuento todo lo que me propongo Para darte vida mía toda la felicidad Nos toca estar frente a frente y también besar tus labios Como si fuera imposible que todo se pueda dar Y me gritas que estás alta, te toditas mis promesas Que mi amor es una carga que ya no quieres te dar Y en verdad me das tristeza Que pienses de esa manera Y algún día te va a pesar Pero anda y ve Prueba si quieres probar De la dulce al paladar Pero después la vida te va a amargar Pero anda y ve Prueba si quieres probar De la dulce al paladar Pero después la vida te va a amargar En resistencia Mariana Reina bonita Porque no eres en tres vías Dejando que te gobierne Esas inquietudes tontas que habitan en tu corazón El deseo de tus ojitos La obediencia de tu cuerpo La exhibición ostentosa en la que quieres vivir Porque te afanas por eso Eso solo es espejismo Al final hay un abismo en el cual puedes caer Porque no vienes conmigo Ten un poco de paciencia Hoy yo nunca te fallado y jamás te fallaré Que tú aún eres muy pobre Para vivir de sacrificios Porque tú aún no eres muy pobre Porque no eres muy pobre Para tu alma renuncia Y en verdad me das tristeza Que pienses de esa manera Y algún día te va a pesar Pero anda y ve Prueba si quieres probar Será dulce al paladar Pero después la vida te va a amargar Pero anda y ve Prueba si quieres probar Será dulce al paladar Pero después la vida te va a amargar DJ Pata Mix Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video